Aceitunas Aceitunas Leche fresquita Leche fresquita La blanquita Leche espumosa La más sagrada Leche fresquita La más blanquita Leche espumosa La más sagrada Leche fresquita La más sagrada Leche fresquita La más sagrada Leche fresquita La más sagrada Tamales, vendo tamales Ricos tamales 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 No hay ricos tamales, no hay ricos tamales, no hay nada que quiera. Hemos empezado con tres pregones coloniales. Una canción que nos lleva al mercadillo de algún país de la América Latina. A continuación viajamos a Sudáfrica, a Juna, con un tema de origen religioso al que hemos cambiado la letra para lanzar un mensaje de hermanamiento tan necesario en estos días. ¡Gracias! 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 Tienz Mabí, que hemos traducido y cambiado la letra de nuestra manera, intentando que no pierdas aire de nacer. Gracias. Tienz Mabí, que hemos traducido y cambiado la letra de nuestra manera, intentando que han calentado el hielo de mis helados huesos, llenas mi corazón de un amoroso ardor. Llenas mi corazón de un amoroso ardor. Mi alma quería estar libre, estar libre de pasiones, pero el amor se ha hecho dueño de mis acciones, sometiendo a su ley mi corazón y fe. Sometiendo a su ley mi corazón y fe. Volvemos a América, a la legendaria Cuba. El siguiente tema se titula El Tren, y es un divertido. Son cubanos que paralizó hace un par de décadas la vieja trova Santigueras. Son sus octogenarios músicos. ¡Preparen su equipaje! Pasacueros al tren, tenemos combustible para ida y vuelta. Está fallando este tren. Un patito, un patito, un patito, un patito, un patito. Un patito, 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 un Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 Continuamos con un canto de trabajo que habla de lo duro que es la obra del minero. A pesar de eso, tiene un tema muy pesadizo y por eso lo han interpretado a muchos cantantes. Desde que se editó por primera vez en 1946, se llama 16 toneladas. ¡Gracias! 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 Terminamos nuestro viaje con un saltito de nada para llegar a Norteamérica. En esta curiosa canción se fusionan ritmos, músicas y lenguas de los nativos indios, con el inglés de los colonos del oeste americano. Fue popularizada en los años 60 por el conjunto femenino de Dixie Cups y se llama Ico Eco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!